Y que onda mi gente de youtube, el día de hoy les traigo un nuevo video para el canal El día de hoy gente les traigo un nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de cuantos puntos son los que necesitas para clasificar o para quedar en un buen top en la copa de playstation Esta nueva copa que acaba de ser añadida gente, pues el día de hoy que se va a estar celebrando En verdad yo se me había olvidado completamente que esta copa se iba a celebrar el día de hoy 11 de febrero De aquí le quiero mandar un saludito a Clara Bandicoot que es una de mis moderadoras Muchas gracias por recordarme acerca de este torneo, te lo agradezco en verdad Y mi gente pues el día de hoy les traigo este nuevo video donde vamos a estar hablando acerca de esta copa Cuáles son los tops, cuáles son los puntos que necesitas para quedar en un buen top y poder ganar alguno de los premios Así que mis bros los invito a que se queden a ver este video hasta el final Recuerden mi gente que si este video les funciona recuerden dejar un buen like y recuerden suscribirse con la campanita activada Ya saben que hace poco llegamos a los 14 mil suscriptores y me gustaría que dentro de muy poquito llegáramos a esos 15 mil suscriptores Así que mis bros pues ya saben recuerden dejar un buen like, compartir y suscribirse que es completamente gratis Que les estaré agradeciendo un montonazo Ya saben si les funciona este video pues suscribanse con la campanita activada que vamos mis bros no cuesta nada en verdad Así que vamos con el tema del video del día de hoy Que por cierto gente el día de ayer salieron las skins de Bruno Mars Y ya saben que posiblemente dentro de muy poquito estemos haciendo lo que es pues un sorteito de estas skins La verdad gente que están bastante épicas Ya saben que voy a estar regalando una skin del Bruno Mars Ya saben gente que pues estas skins son exclusivas O sea van a estar saliendo nada más posiblemente una vez en la tienda y que pase como el Travis Scott Así que mi gente voy a estar regalando unas skins del Bruno Mars Si quieres participar lo único que tienes que hacer pues es hacer los requisitos de la descripción Tienes que estar ahí haciendo los requisitos de la descripción Y apoyarme en la tienda con código alzo Así que mi gente por favor si me quieren apoyar en la tienda del Fortnite con mi código de creador Lo estaré agradeciendo un montonazo Aparte mi gente que pues así estarían entrando a este sorteo Completamente gratis haciendo los requisitos Y pues apoyándome ahí en la tienda Que por cierto gente estamos tan cerca de llegar a las 100 personas Que utilizan mi código de creador este mes Ya saben que hace días hubo un reinicio en las estadísticas del código de creador Y esto nos va a estar afectando Así que mi gente agradecería muchísimo si utilizan ahí mi código de creador Y en forma de agradecimiento voy a estar realizando este sorteo por un skin de Bruno Mars Por si es que todavía no la has conseguido Ya saben que hace poco fue el tornito Y pues si También que te voy a estar posiblemente regalando en mi Twitch Uno de estos gestos que pues están bastante épicos Lo único que tienes que hacer para participar mi hermano Pues como comenté son los requisitos de la descripción Estar suscritos Y pues apoyarme en la tienda del Fortnite con código alzo Ya saben gente que cualquier compra me motiva a seguirles trayendo más contenido y más videos Así que mis bros si me quieren apoyar Ya saben código alzo en la tienda del Fortnite que se agradece un montonazo Ahora si mi gente sin nada más que comentar Y sin más que nada que extendernos Vamos con la información del día de hoy Como pueden ver por aquí gente tenemos lo que es las imágenes de la copa de Playstation Que hay que tener unas cuestiones bien claras Gente la copa de Playstation van a ser en dos rondas Va a ser una el día de hoy 11 de febrero y otra el 12 de febrero Va a ser en la modalidad de Solus Y va a tener un price pool de 107 mil 100 dólares Que está bastante pero bastante épicos O sea vamos a poder tener la oportunidad de conseguir este dinero en esta copa Y pues va a ser en solitario Aquí podemos ver un poquito acerca de la ficha que nos trae Fortnite Acerca de todo esto Porque la verdad gente está bastante pero bastante interesante Déjenme cambiar el idioma por aquí Y nos dice la siguiente La copa de Playstation de Fortnite comienza el 11 de febrero Es decir el día de hoy Dice hacemos un llamado a todos los jugadores de Playstation Es hora de la copa Playstation Tendrá una oportunidad para compartir por una parte de los 107 mil 100 dólares Que hay de premio del 11 al 12 de febrero Ella no me estás en la pantalla de competir para del juego para win-win-win Cuando empezará la copa de Playstation de Fortnite en su región Gente cabe aclarar que esta copa es totalmente exclusiva de PC4 y PC5 O sea que los jugadores de PC Nintendo Switch y Xbox no la van a poder jugar Voy aclarando porque por ejemplo Yo que soy de PC Si nos vamos para acá Y nos vamos al tema de Compita No me va a aparecer ninguna copa Porque como soy de PC Pues obviamente no voy a poder jugar esta copa Pero si te vas a Playstation Y te vas a la sección de Compita Vas a poder estar pues entrando a lo que es este torneo Dice la copa de Playstation de Fortnite en su región Esta copa de Playstation no está disponible en la región del servidor Asia Y los jugadores en Japón No cumplen los requisitos para competir Solo los jugadores de consolas PC4 o PC5 Que cumplan con los requisitos Pueden participar en la copa de Playstation en Fortnite Y gente los requisitos son la autenticación 2FA Y tener el nivel 30 en su cuenta de Fortnite Ojito gente no tiene que ser nivel 30 de pase de batalla Sino nivel 30 de la cuenta en general El torneo es una competencia en solitario de 2 rondas La ronda 1 es una competencia abierta Donde tendrás 3 horas para jugar Un máximo de 10 partidas Vamos a tener 10 partidas para jugar mis manas Donde deberán de ganar todos los puntos que quedan Ojito con eso que solo los 100 jugadores de cada región Pasarán a la siguiente ronda Donde ya se jugará por el Price Pool O sea mi gente tienen que estar bastante atentos Si tienen que jugar esta cuestión Porque pues tan solo van a ser 10 rondas de la primera ronda Y si quedan entre los 100 mejores Van a pasar a la siguiente ronda para participar por el premio La ronda 2 consiste en un total de 6 partidas Y los mejores jugadores de la ronda 2 Ganarán un premio en cada región A continuación encontrarán el desglose de los premios Premios de la copa de Fortnite Para lo que es Europa, NAIS, Oeste y Brasil La posición 1 se estaría llevando 1,200 dólares La posición 2, 1,000 dólares 1,100 La posición 3, 1,000 dólares La posición 4, 800 dólares La posición 5, 725 dólares La posición 6, 600 dólares La posición 7, 550 dólares La posición 8, 500 dólares 9, 450 De la 10 al 25, 400 Del 26 al 50, 300 Y del 51 al 64, 200 Oiguito con esto gente Porque el prize pool está bastante abierto a la gente Y está bastante interesante esta cuestión del prize pool Aquí dice premios de la copa de Fortnite Nación IA y Medio Oriente Posición 2, primer lugar 650 Así aquí van a dar hasta el top 20 Ahora gente El formato de puntos de la copa de PlayStation de Fortnite Se va a desglosar de la siguiente manera La victoria campal te va a estar dando un total de 30 puntos Un top 2, 25 Top 3, 22 puntos Top 4, 20 puntos Top 5, 19 puntos Y así consecutivamente Y cada eliminación un punto Hay que aclarar que en la ronda 2 gente Las eliminaciones van a valer 2 puntos Ahora mi gente Algo importante que mencionar aquí Pues que gente Les traigo unas pequeñas recomendaciones Antes de ir a cuantos puntos son con los que necesitas Porque si Sé que muchos tienen la duda gente De cuantos puntos son los que necesitan Pero antes gente Quiero decirles pues Obviamente como le pueden hacer Para estar ganando esta copa Y quedar en un buen top Ahora mi gente Como comenté Pues la verdad que está bastante interesante Esta cuestión de esta nueva copa de PlayStation Y pues como en cada copa gente Siempre va a haber jugadores Tryhards Así que mi gente Las recomendaciones que yo les traigo Pues acerca de esto gente Es que siempre jueguen Con la mentalidad de tiburón Y dirán ¿Cuál es la mentalidad de tiburón? Pues mi gente Pues obviamente es estar jugando safe Pero a la vez también Jugar agresivo Porque si Sé que muchos van a tener la duda De cómo jugar Y gente recuerden que por los puntos de top Te pueden dar una buena calificación Pero mis panas No se confían tan solo por el top También recuerden que pues Necesitan los puntos Para estar ganando Lo que son estas copas Y ya saben gente Por ejemplo PlayStation publicó este tweet Que dice Obtenga su parte de 100 mil dólares En premios Si inscríbanse en PlayStation Cup Tienes lo que se necesita Para llegar al clima La verdad gente Que está bastante Pero bastante interesante Esta cuestión Otra de mis recomendaciones Mis bros Es que siempre Entren a jugar Con cabeza fría O sea En el sentido De que no se preocupen De las jugadas No jueguen nervioso Y traten de jugar Lo mejor posible Para que den Un mejor desempeño También gente Pues recuerden Intentar jugar Temprano Esta copa Para que puedan alcanzar Jugar todas las partidas Porque la verdad Va a estar bastante interesante Ahora mi gente Aquí les traigo Lo que es Cómo participar La entrada a Fortnite De la PlayStation Cup Es gratuita Simplemente descarga Fortnite en PlayStation 4 PlayStation 5 Obelita la autenticación Dos pasores Para su cuenta de Epic Y alcance un nivel 30 Luego puede unirse Al torneo de la pestaña En competir El evento tiene Las mismas reglas Y el sistema de puntuación De la mayoría De las competiciones de Fortnite Todos los jugadores Independientemente De su rango Estadísticas Cosméticos Comienzan con 0 puntos Los mejores 100 Con los mejores partidos De la etapa avanzarán A la etapa final De su región Y pues como comenté Aquí está el sistema De puntuación Por si le quieren poner posa Y aquí está el sistema De premios En cada región Por si le quieren poner posa Y quieren echarle Un vistazo más a detalle Y ahora mi gente En mi experiencia A competiciones anteriores De Fortnite Pues lo que yo les recomiendo Gente Es que saquen Entre 150 Y 220 puntos Si Siempre enfóquense En esos puntos Pues para que puedan Estar consiguiendo Este torneo Porque la verdad Sé que muchos Se pueden poner nerviosos A la hora de estar jugando Este tipo de torneos Así que mi gente Traten de enfocarse En conseguir 150 A 200 puntos Para que puedan sacar Por lo menos Un buen top Y puedan pasar A la siguiente ronda Pero como he dicho En videos anteriores Recuerden gente Que no es tan solo Enfocarse a los puntos Sino tratar de sacar La mayoría de puntos Y tratar de dar De todo De sí mismos Y pues sí gente Este es el video Que les traía Espero que les haya funcionado Recuerden no ser Código ALSO Muchas gracias a todos Por el apoyo Y en serio gente Recuerden que hago directos Todos los días por Twitch Y nos estamos viendo En un siguiente video Muchas gracias Y nos vemos en el siguiente video Chao ¡Gracias!